Las calles del barrio San Francisco de Tuxtla Gutiérrez están destrozadas. Aquí, si no son baches, son socavones y de paso, desprefectos del sistema municipal de agua potable y alcantarillado que el ayuntamiento no ha podido resolver. Las últimas lluvias han desmejorado la situación, toda vez que donde había calles que tuvieron arreglo el año pasado, volvieron a quedar destruidas. Están un desastre todavía. Si usted sabe, una vueltita aquí por el parque, una manzanita, todo está mal en las calles. En estas aguas fue nada más. Ya acabó la calle, acabó la calle de la 15. Y miren aquí en la 16 también. Aquí también está colapsado, esta casa también está colapsado también. Aquí también, o lo hace el municipio o lo hace el vecino. Además de las calles dañadas que se ubican principalmente en el cuadrante de la Tercera Oriente desde la 15 y hasta la 20 Sur, apareció un socavón en la 18 Sur. Yo le puse un ladrillito y una queja. Todo no lo respetaron. Al otro día cayó una camioneta, porque estaba grande el boquete. Y ahí después le pusieron una rama de almendras. Y de ahí le pusieron esta, esta vacia. La gente no lo quitó, pero no se ve. ¿Qué tal que no cayeron los carros ahí? En el barrio San Francisco, las lluvias han causado estragos, por lo que vecinos piden la intervención del ayuntamiento. Fue a raíz de las grandes lluvias que se dieron, las grandes lluvias que se dieron fuertemente, que fueron tres noches. Arrasó, se rompieron las dos alcantarillas de la esquina, de la 16 y de la 15 Sur. Y como consecuencia, el socavón, lo acá rompió. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Arrasó, se rompieron las dos alcantarillas de la 15 Sur.